Para las personas que han estado escribiendo constantemente al WhatsApp de Noticiete para preguntar sobre esta noticia, le informo. El conductor se encontró en estado de ebriedad en el área de la 20 Avenida y Calzada José Mía y Vidaurre. Es oportuno comentarle que este vehículo bloqueaba la ruta porque el conductor, repito, se quedó dormido. Por ello es que accionó la PMT de Ciudad de Guatemala. Inicialmente se coordinan bomberos para que puedan chequearlo si se trata de alguna cuestión médica o algo relacionado con su salud. Los bomberos se presentaron, pero se retiraron tras ver el estado de esta persona. Quiero comentarle que este conductor, lógicamente, en ese lugar debía de ser movilizado porque era la hora de mayor demanda de tránsito. Él fue ingresado hace unos minutos, nos informó la Policía Nacional Civil a la Torre de Tribunales. Así es que en este caso se le informa que dentro del marco legal que tiene la PMT puede imponer una multa de 500 quetzales. Pero ojo, por favor, mucha atención. Cuando es trasladado a la Torre de Tribunales, ya el juez decide una multa mucho más severa. Estamos hablando que esa multa puede ir entre los 5 mil e incluso hasta los 50 mil quetzales de acuerdo a las circunstancias en cómo se da esta situación. Por ello se lo estamos informando porque en este caso, para quienes nos han estado consultando, le informamos que ya la ruta quedó libre. Ya allí se puede pasar el vehículo y el conductor quedaron a cargo de la Policía Nacional Civil. Se lo repito, Calzada José Mía, 20 Avenida de la Zona 6, a eso de las 5.30 a 5.45 de la mañana que se recibió la alerta del obstáculo en ese sector.